Como parte del compromiso decidido de los gobiernos, autoridades, reguladores y demás representantes de la industria, a continuación se procede a firmar la Declaración de Bogotá, documento en donde los aliados que lo suscriben reconocen la problemática existente en torno al hurto de celulares y se comprometen dentro del marco de la cooperación y de las competencias y capacidades de cada uno a realizar acciones coordinadas para contrarrestar esta grave problemática de seguridad pública. Invitamos al Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega, quien realizará la primera firma de la Declaración de Bogotá. Francisco Lloreda, Alto Consejero para la Convivencia Ciudadana. Alberto Samuel Yojai, Presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Taifun Ayarer, Chairman de ICTA. Jaime Guerrero Ruiz, Ministro de Telecomunicaciones de Ecuador. Jaime Guerrero Ruiz, Ministro de Telecomunicaciones de Ecuador. Brigadier General, Carlos Ramiro Mena Bravo. Roland Espinosa, Vice Ministro de Telecomunicaciones de Costa Rica. Mindel de la Torre, Jefe Internacional de la FCC. James Morán, GSM-A. Un fuerte aplauso por el compromiso adquirido con la firma de la Declaración de Bogotá contra el hurto de celulares. La industria quiere firmar el pacto y para esto hemos dispuesto un sitio en el lobby del salón para recibir su firma y realizar el registro fílmico y fotográfico. Resaltamos el interés de compañías como Claro, RIM, Nokia, Huawei, Telcordia, Ericsson, entre otros, por hacer parte de la Declaración de Bogotá. Agradecemos a la mesa principal por la firma y continuamos con la jornada académica. Gracias. 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 Gracias.